Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu tirada de amor sobre tu ex, Tauro. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver, Dulzura, cómo están las energías de tu ex. ¿En qué está tu ex? Si piensa en ti, si te va a buscar y con qué intención te va a buscar tu ex. Esto es para los Tauros que tienen contacto cero con su ex, Dulzura. O muy mínimo contacto con tu ex. Así que mi amor, si estás aquí porque quieres saber y si eres el ex de Tauro y viene a ver Dulzura Tauro, son tus energías. Recuerda eso mi amor, reversa la tirada porque son tus energías. Eres tú que estás acá queriendo saber sobre Tauro. Voy a usar este Rideway y cualquier cosita aclararé. Si siento aclarar una carta con el tarot esencia. Te voy a sacar un consejo y un mensaje de tu ángel, Tauro. Vamos a ver en qué está el ex de Tauro. ¡Guau! Si piensa en ti. ¡Ay, qué belleza! Dios mío, si te va a buscar. ¡Qué bello! Y con qué intención. Debajo del mazo, el ocho de espada. Estos son miedos. Estos son bloqueos, mi amor. Ahora entiendo la rueda. Es que si tu ex, Dulzura, si esta persona ha estado con miedo, con duda, a no quererse expresar emocionalmente, a no quererse entregar, a no querer mostrar sus emociones, esto es lo que él o ella está cambiando, Dulzura. Porque en qué está tu ex. Tu ex está en cambio. La rueda, mi vida, son cambios por destino que tu persona, que tu ex está haciendo en él, Dulzura. Esos miedos, esos bloqueos, pues esta persona lo está cambiando. ¿Por qué? Porque en la carta de si piensa en ti, ya de hecho, yo te digo a ti, el nueve de copa es un sentimiento reprimido. Es un si, piensa en ti. Aunque esta persona reprime su sentimiento, lo calla. Mira cómo está esa persona. Y mírale la cara, ve. Él no es negrito. Es que está ahí como si tuviera un peo atrabancado. Y escúsenme la palabra. Es como... Imagínate aguantándote. Tú ves un reguero de gente y ahí te quiere echar uno y te está aguantando. Y estás ahí coloradito porque ya no aguanta más. Qué maldito ejemplo es mío. Pero eso es lo que me imagino, es lo que yo veo. La persona ahí aguantándose ese amor, callándose ese amor. Porque, jodido, su madre está enamorada. Bien enamorada que está. Porque si... Te voy a enseñar la carta que viene ahí, mi amor. Piensa en ti, un chorro. Aunque mira, mi amor. Está, mi amor, como el que tiene un gas ahí. Retenido. Que no puedo. Estoy al lado del presidente. Ahí. Es que me van a echar. Comí brócoli. Comí brócoli. No puedo. Tengo que contenerme. Te buscará. Claro que te va a buscar. ¿Por qué te va a buscar? Esto, estos miedos, estos bloqueos, salen de él. ¿Con qué? Con la rueda, mi amor. Con esta rueda, Tauro. Que si te va a buscar. Pero, por supuesto que te va a buscar. ¿Por qué? Porque el hijo de su madre está enamorado. La hija de su madre está enamorada. Aunque lo esté reprimiendo. Pero va a llegar el momento, mi amor. Va a llegar el momento. Que ve a explotar como una bombita. O sea, ese gas retenido que él o ella tiene ahí. Va a salir porque no va a poder aguantar que termine la reunión. Va a poder aguantar. Y te va a buscar. Porque esta persona te ama. Por Dios. La carta de los enamorados, dulzura. Esta persona te ama. Y un chorro. ¿Con qué intención? Con la intención, mi vida, de... Bueno, bien pasionar. Esta persona va a querer intimar contigo. Viene con esa intención de tener intimidad contigo. El rey de basto, mi amor. Es una persona muy apasionada. Es una persona que le gusta mucho el sexo contigo. A lo mejor a esta persona le encanta tener contigo intimidad, dulzura. Pero recuerda, mi vida. Que detrás de esta fachada de lo que yo solo quiero intimar. Mira lo que se esconde. Mira lo que él está escondiendo. Mira lo que ella está escondiendo. ¿Por qué? Por miedos. ¿Pero qué pasa? Que esta ruedita, mi amor, me le está cambiando esa mente a él o a ella, Tauro. Me encanta. Tauro, tu tirada me encantó. Y perdón por ese ejemplo. Lo siento. Lo lamento mucho. Pero ese ejemplo fue el que me llegó y ahí te lo di. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué te dicen aquí los ángeles y a ti, dulzura? ¿Qué me le dicen a Tauro en este oráculo de respuesta de los ángeles? Te dicen que no. No que, Juana. A algo que estés pensando ahí, Tauro. Te dicen no, dulzura. Debajo del mazo, en un futuro próximo, mi amor. En un futuro próximo. No ahora, en un futuro próximo. Vamos a ver el consejo. Consejo para mi amadísimo Tauro. Consejo. Gracias, gracias, gracias. Consejo. Guau, alegría, mi amor. Mientras tanto, dulzura. Mientras esta persona viene a ti. Tú mantente feliz, mi vida. Mantente como un niño, como una niña. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Saca a ese niño interior que llevas dentro, Tauro. Hombre o mujer, Tauro, mi amor. Todos tenemos un niño interno. No déjalo salir. Mientras esta persona viene. Mientras esta persona deja de aguantar ahí. Porque se está aguantando. Como lo macho, como dicen los mexicanos. Mientras tanto, tú, mi vida, sé feliz, dulzura. Sé feliz a tu manera, Tauro. A tu manera, mi amor. Tauro, hasta aquí te dejo. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que sí lo haga. Otra tirada de edge que sí lo haga. Porque la próxima van a ser mi vida. Sobre en un futuro próximo. Quise hacer la de lo edge. Porque la última que hice fue la de futuro próximo. Y esta no la había hecho. Recuerda que si quieres seguir recibiendo esta tirada, Tauro. Te tienes que suscribir al canal y picarle a la campanita, mi amor. Y si estás suscrito al canal y me dices. Juana, estoy suscrito, pero no me llegan tus videos. Mi amor, es que tienes que picarle a la campanita. Porque si no le pica YouTube, no te lo va a notificar, Tauro. Tienes que picarle a la campanita para que YouTube te pueda notificar cada video que yo suba al canal. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar, mi amor, el contenido que tengo por allá. Subo el horóscopo cada 48 horas y otras cositas más. Así que mi vida, Luna Débora 1. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas, Tauro. Nada, Tauro. Comparte si lo desea. Te quiero un chorro. Bye, mi amor. Bye, mi amor. Bye, mi amor. Bye, mi amor. Bye, mi amor.